¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia también de la Sociedad Judicera Sin Rival, Sin Igual, esta importante sociedad que tiene 106 años de celebración en esta jurisdicción provincial. La fiesta de los tradicionales carnavales, hoy llega a su fin. Y llega a su fin con el entierro de la representación del Ño Carnavalón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fiesta del carnaval llega a su fin con el entierro de la representación del Ño Carnavalón, también conocido como Rey Momo. Este año está a cargo de la Sociedad Judicera Sin Rival, Sin Igual, quienes están apostados aquí en el fronte del Palacio Municipal. Hay que destacar que este singular acto está representado por un ataúd, que como hemos visto, estuvo seguido de un cotejo fúnebre, adornado con ofrendas florales, globos también serpentinas. La banda de música que anima, en este caso, esta tradición del carnaval. También se destacan los melancólicos llantos de las viudas, quienes lloran la muerte del Ño Carnavalón. Ellas también se disputan su herencia de manera jocosa y pícara. Las palabras de bienvenida a este importante acontecimiento, cierre del carnaval sechurano 2018. Están a cargo del gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Sechura, Edgar Guapaya Gamar. Buenas noches con todos. En nombre de nuestro alcalde, el doctor Armando Areva Lozeta, la bienvenida. Buenas noches y destacar la presencia de nuestra reina de turismo y nuestras reinas de la sociedad sin rival, sin igual. Primeramente, para reconocer y saludar y reconocer a las diferentes sociedades yuceras por el gran trabajo que han realizado, por el hermoso corzo del cual ha sido testigo la población de Sechura, lo cual demuestra que a través de las sociedades yuceras se viene destacando y trabajando lo que es la tradición, las costumbres de nuestra provincia de Sechura. Una cosa que hemos podido ver de estas sociedades yuceras es que lo que demuestran es la unidad, es la unión. Muchas familias han podido ver, muchas personas que han venido hasta del extranjero y de las diferentes partes del Perú para poder participar. En ese sentido, el agradecimiento y el reconocimiento porque destacan a nuestra provincia y el mayor regional. Hoy día, toca pues la quema de Ñoca Mamalón, a cargo de la sociedad yuceras sin rival, sin igual. Esta sociedad yuceras sin rival, sin igual, es parte de la historia de la provincia de Sechura, que ha venido dando lo que es la tradición y las costumbres, marcando la historia de nuestra provincia. A nombre de nuestro alcalde, la bienvenida, les saludo nuevamente y felicitación a las sociedades yuceras por el trabajo que han realizado y que han demostrado, sobre todo respeto y orden en la provincia de Sechura. Vamos a dar inicio a la quema de Ñoca Mamalón. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por el trabajo que han venido realizando en la provincia de Sechura en este tema. Muchas gracias. Así es, Sechura, capital regional del arte y la cultura. Este tipo de acontecimientos, específicamente el carnaval, forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestra cultura, una cultura muy arraigada y del cual todos los hechuranos nos sentimos muy orgullosos. Orgullosos porque nuestra cultura también ha traspasado las fronteras. He conocido diversos países y efectivamente el carnaval ha trascendido por su importancia, por la forma en que se celebra en esta parte del Bajo Club. A continuación, viene la lectura del testamento que deja el Rey Mo, cuyo contenido satírico incluye también personajes del mundo político. Quienes, bueno, nos van a arrancar más de una sonrisa también aquí para cada uno de los presentes. Recibimos con fuertes aplausos al Rey Mo. Muy buenas noches, damas y caballeros de nuestra gran y linda provincia de Sechura. Reciban el ameno, cordial, grato y elocuente saludo de la institución y un ser más antiguo de Sechura. El sin rival, sin igual. Quien desde que se fundó, se propusieron hacer grande un carnaval, Sechurano. Y anoche, con el corso que todo Sechura ha visto, en vivo y en directo y por televisión, podemos dar fe que el mejor carnaval del norte del Perú y de todo el Perú se celebra en Sechura. Hoy quiero, en primer lugar, agradecer a las instituciones y un seras que han hecho grande este carnaval. Pero por esas cosas de la vida, hay buenos y hay malos. Y dijo uno, o dijo Condorito, empezamos por el malo. La Junta, la Poderosa y su gran Mayle, dijo que iba a estar acá en el corso. ¿Estuvo anoche? ¡No! Pasó bolsillo. Pasó bolsillo, decían por ahí. Entonces, fiscalicemos pues. Hagamos grande el carnaval con la gente que quiere hacer más grande el carnaval, Sechurano, de lo que ya es. Y aquí, yo quiero pedirles un aplauso grande y sonoro para una institución y un seras que anoche, con sus polos rojos, hizo la delicia de los ojos de quienes estuvimos en el carnaval Sechurano anoche. Me estoy refiriendo a la Junta, a la Igualdad, que por primera vez participa, pero miren, miren cómo se presentó anoche. Quieren hacer más grande el carnaval, Sechurano. Un aplauso para la estrella de Los Ángeles, quien a pesar de su corto presupuesto, también participó anoche. Para los amigos de Chuquieto, celebrando 100 años de carnaval, y eso es digno de rescatar, con un lindo corzo, con un lindo carro alegórico. Para ellos, Bolívar, para ellos, el relámpago, que no se han quedado atrás. han demostrado que quieren hacer más grande el carnaval Sechurano. No puedo olvidarme de la alegría del barrio. No puedo olvidarme de los otros yunces que anoche hicieron la delicia. Y me dio gusto como culminando el evento, los trabajadores de la municipalidad, también hicieron su presentación. Ojalá que el próximo año veamos trabajadores municipales comprometidos con el carnaval Sechurano. De igual forma, un aplauso para la asociación de ayacuchanos residentes en Sechurano, que hicieron una linda presentación, porque quieren hacer grande. Y ojalá que así como ellos, la Caja Piura, la Caja Suyana, las entidades financieras próximamente también presenten estampas que a ellos no les cuesta mucho. Y... no es por nada, pero dejo al final a Sin Rival. Pero han visto anoche el carro alegórico que presentó a Sin Rival. presentamos la cultura de Sechura. Presentamos la estampa genuina de Sechura. Porque queremos hacer que Sechura avance. Solamente quiero hacerle recordar a esta actual gestión y a la que va a estar el próximo año. El pedido que siempre hace el Sin Rival, Sin Igual. ¡Sáquen al concurso! ¡Sáquen al concurso! El tema del carnaval sechurano. Yo quiero... siempre me han dicho Ustedes solteros, casados, viudos, mis fans por Facebook, por Instagram, por YouTube, ya me tienen que... ¿Cómo es la cosa conmigo, me dicen? Oiga, venga para acá. Enriqueta, venga para acá. Presento a mi novia oficial, la esposa que me ha dado 20 hijos, 50 nietos y 200 nietos. y quiero llamar a la reina del carnaval sechurano, venga para acá, las dos que han hecho la delicia del curso de anoche. Nataliza, Andoval Cornejo, y Dana Rumiche, seña. Con Ana, si Dios quiere, y con todos los niños sin rivalistas, tendremos 50, 60, 70 años más de gloria sin rivalistas en el carnaval sechurano. Y está con nosotros su majestad, la reina más grande, más hermosa, más linda, hija, nieta, vi nieta de estos sin rivalistas, del fundador del sin rival sin igual de Don Arturo Zapata, Nataliza, Sandoval Cornejo, aquí en el día de hoy, como año tras año nos hemos dado esa tarea de que cada año el sin rival tiene que aumentar 50 socios, este año, Nathalie, es la socia número 600 de Sin Rivas Igual. Sí, pero mi hermano está conmigo. Trae un niño para que la policía no los despiste. Sí, 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 quiero a continuación dejarles mi testamento de la ciudad. ¡Gracias! 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 Así lloran tus niños Así lloran tus hijos ¡Gracias! 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 Así, con la quema de la tabú, del niño carnavaló, oficialmente hoy miércoles de ceniza, concluyen la celebración del carnaval sechurando 2018. Sechura, capital regional del arte y la cultura, orgullosos de esta milenaria tradición, orgullosos de ser sochurados, orgullosos de nuestra identidad, esta identidad que ha traspasado la frontera. Gracias a la diferente sociedad de Don Cera, a lo largo de la celebración del carnaval, participaron de cada una de las actividades. ¡Gracias! 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 ¡Tres ramos para el carnaval! ¡Gracias! Así cerramos la celebración del carnaval en su��ando 2018. Gracias a toda la sociedad y un ceras que hicieron de esta celebración todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Tres ramos del carnaval! ¡Gijic! ¡Gijic! ¡Viva el carnaval! ¡Escuchando!